Hermoso baño y terreno santo Y eres detigo de mis amores, eres detigo de mis amores Cuantas veces y muchas veces he regalado y he sembrando Lindas flores en tu ribera Y en tu ribera san nacido Mi malocas ilusiones, mi malocas ilusiones Y en tu heredita guaracinita De amor puro santo y santo De amor puro santo y santo Y en el murmullo de tus corrientes Quiero que lleguen hasta mi huayno Quiero que lleguen hasta mi huayno Y le cantes a mi adorada Con el triná de las alondras A mi linda guaracinita Y maracau sanacá, e carampas sanacá Malito al coluá, machaqueco llanápa Y maracau sanacá, e carampas sanacá Saigrapa, puncuncho, isquicachanapa Música Música ¡Suscríbete al canal!